Hola, soy Orey y estoy con F1 Manager 2023 del equipo Aston Martin. Estamos en el segundo gran premio de la temporada, el de Arabia Saudí en la Q2. Bueno, vamos a ver cómo hemos ido hasta el momento. En los primeros entrenos hemos hecho cuartos con Alonso y Erugovic, que ha salido en esta sesión. Sextos, cogiendo reglajes. En el segundo entreno hemos tenido un problema con Alonso, que en la segunda tanda con Blando ha tenido un problema. Nada más salir de boxeo, he dicho que no sé lo que le ha pasado, pero se tuvo que retirar, luego que alguna saliera de pista. Y alerón y chasis destrozado, que lo hemos tenido que cambiar. Así que, infortunio ahí. Con un troll que ya arrancaba y conseguimos ahí ya los mejores reglajes. Y ya fue con nuestro más tranquilo el último entreno, que hizo el segundo, y luego con Alonso ya conseguimos los reglajes en la tanda y en la segunda con Blando. En las vueltas hicimos eso con los tiempos interesantes. Tenemos que explotar un poquito más el tema de patrocinios, porque vamos a tener más coste y hay que explotar los ingresos como sea. Nos pedían llegar a la Q2, hemos puesto que vamos a tener dos pilotos entre los ocho primeros y dos pilotos en la Q3. No, aquí solo he puesto un piloto, pues debería haber puesto dos y habríamos pescado algo más. No he puesto nada más aquí porque aquí lo siguiente era una vuelta rápida y eso ya parece un poco más arriesgado. Y si tiene penalización no es tan interesante. Y aquí más o menos igual, da más gacha de posiciones. Lo dejamos aquí aunque no, es que se podía explotar bastante más porque esto es lo que más ingresos tiene. Bueno, tenemos buena preparación de piloto. Lo que pasa es que la confianza de Stroll es bastante más alta. Y volvemos a estar en un circuito que yo creo que es la Tony Gounder. Bueno, no hay mucha diferencia de duro medio, pero viendo la poca pérdida de degradación por vuelta entre el medio y el duro, pues al final es que no renta el duro. Creo que va a ser una Tony Gounder bastante bien. Bueno, vamos adelante. Quedó tercero Stroll y quedó octavo Alonso. Que no me sale una gran vuelta. Como digo, tiene más confianza. No sé, aparte de la preparación, ¿qué otra cosa hay para que haya esta diferencia? De hecho, tiene algo de riesgo, un riesgo medio de incidente Alonso. Quizá es lo que le ha pasado mientras se tiene alta. La configuración del coche es bastante buena. Ambos coches. Y el problema es que Alonso, con el incidente, aparte de que hemos tenido que cambiar chasis en el delantero, tiene el motor y la caja de cambios muy tocados. Hay bastante diferencia con Stroll. He quedado todas las piezas tocaditas. Así que bueno, eso es un Handicap. Ya también hay la diferencia de tiempos porque hay bastante diferencia de motor. Bueno, vamos con la Q2. Solo hicimos un intento en Q1. Yo creo que aquí vamos a intentar hacer dos, por si las moscas. Y bueno, vamos a ver si pillamos aire limpio. Esto lo va a tener por ahí a Sardin, yo creo. Ahora no sé por qué se va a tener ahí de limpio. Esto va ahí, adelantando a Sardin. Y aquí sale... Penalizan. Y bueno, es un glitcho bastante decente. El danoso es muy bueno. El danoso es muy bueno. Stroll no sé yo. Vamos a ver. El danoso yo creo que ya no tiene que salir. Está habiendo tiempos bastante flojitos. Pues yo creo que sí, eh. Vamos a poner otro. Porque estamos... A ver, es difícil que mejoren tanto, eh. Pero... Pero es un riesgo. Es un riesgo que no deberíamos... Eh... Asumir. Así que vamos con esto. Que hace borrar... Se pone feo. Se pone feo el tema. Mejora en el primero. En el segundo también mejora. Con el tercero. Se pone sexto. No sé volando a entrar en Q3. Muy neumático. Hay mucha diferencia. De todas maneras, de tiempo entre Alonso y Stroll. Pérez... Liderando. Muy bueno. Corre el gol. Y Leclerc. Lo siente bien. Bien los... Mercedes Sainz también ha tenido un problema en... En los entrenos 3. Así que puede haber... Que por eso sea... Sea ese tiempo. Bueno, vamos con la Q3. Por aquí solo tenemos... No, tenemos dos nuevos. Con Alonso entiendo que tres, eh. Tom... Uy. Le mando a la pista. Eso igual lo mando a la pista. Lo echamos para sacar a Stroll también. Y bueno. Más o menos va a tener... Aire limpio. Alonso. No sé si llegará a molestarle Gasly a algo o no. Probablemente. Para que se firmen a hacer vueltas. Le van quitando los flores. Le van quitando a Stroll que le ha metido cuatro décimas. Bueno, con un tiempo ya guardado... Efectivamente tenemos tres blandos nuevos. Pero bueno. Con esa buena vuelta... Vamos a esperar. Faja que aquí ya no es como en el año pasado. Lo voy a esperar bien al final. O sea, ya todo el mundo... Fira India. Ahí tenías esa... Esa ventana. Se puede volver a apurar mucho. Sí. Que a nuestro lea apurar. Estoy liando con esto. Vamos a poner algo de tráfico. Pues no. Mejoro. Estoy liando un poco con el tema de... Y los tiempos ahí aguantando bastante. Ya no. Mejoro. En la segunda... En la segunda tanda. Hace seis. Bueno. Cuartos y quintos... Con Paul y Leclerc. Que está bastante consistente. Ya fue bastante duro. En la carrera anterior. Bueno. Pues sí parece que el duro está en las estrategias. Quizá por... Por desgaste. Si es cierto. Ok. Que bastante desgaste... De neumáticos. De hecho nos manda aquí duro... De inicio. Eh... 16, 21. 16, 23. 16, 22. Muy parejo todo. Eh... Creo que vamos a ir con medio con stroll. Porque no tiene blando nuevo. Y con blando... O sea con medio con stroll y con blando. Hay que empezar fuerte. En ambos coches. A ver con lo de la energía. Que vamos a salir juntitos. Pilotos ya en posición aquí. Faltan unos minutos. Para el gran premio de Arabia Saudita. Hay medios. Mucho medio por ahí. Y allá vamos. Incluso... Un duro de rase. Es decir. Ahora Alonso debería... Apretar bien. Luego eh... Fuimos perdiendo confianza en el... Yo creo que el gran premio pasado. A cuenta de intentar adelantar y no poder. Poder. Entonces eso hay que... Cuidarlo un poco. Pero bueno. Vamos a ponerlo en la board. Y ya veremos si hacemos... Me adelantan salida. A ver. Leclerc. No puedo creer. No pasa aceleración. O no. No pasa aceleración. Esa aceleración que... Yo decía que no tenía mucha importancia. Quizás si la tenga. Para estos momentos. Que nos ha... Quitamos pegatinas. En aceleración. O no. O no. O no. O no. Vamos a intentar... A que tenemos un poquito de espacio. Vamos con todo. Y Hamilton nos adelanta Astro. Nada. Bueno. Pues... Vamos aquí. Vamos aquí. Con Stroll. Igual. Paramos aquí un poquito. Y ahora a ver si... El TRS. Nos da un poco la... La vida. Vamos a poner... El intervalo. Si está pegado aquí a Hamilton. A ver. Vamos a intentar adelantar. No. No. Al final... Vamos aquí recargando esto. No. Hamilton y Estrón adelantándose. Pierden ritmo. Además que los Red Bulls se han ido. Y bueno, que Leclerc nos ha adelantado un poco igual mientras podemos mantenernos ahí. Y Estrón sí parece que tiene algo más de ritmo que Hamilton. Vamos a intentar implementar. A ver si es capaz de abrir ese gap y sacárselo de la distancia de DRS. Yo creo que no. Sí, sí, se la quita, se la quita. Mira y se está pegando... Nos hemos pegado mejor dicho a los Red Bulls. Pero bueno, tenemos blando. Esto no nos interesa mucho. Vamos a tener que entrar pronto. Y estirar bastante... Creo que... El Stim del duro. Que estamos recargando. Vamos a enfriar un poco el neumático. Con cuidado de... A ver si nos distanciamos. Sí, nos distanciamos. Ya está, pero... Bastante frío. Y bueno, estamos teniendo bastante ritmo con el blando. Y Killestrón también con el medio no va mal. Es que ahora mismo es más rápido con el blando usado. Da la sensación... De que es un poco más rápido que con los medios. Pero bueno, no estamos tan pegados. Realmente está llegando o Leclerc. ¿Está llegando Leclerc? Está llegando Leclerc. Esperamos en la zona de Red Bulls. Están ahí. Bueno, vamos a tirar. Algo le ha pasado a Stroll, porque hay mucho terreno con Hamilton, le ha alcanzado. Vamos a poner esto ya en neutral. Y esto también. Podemos poner también a los Red Bulls. Parece que hacen un poco la goma. Ellos enfrían, a lo mejor aprietan. No tienen un ritmo tan constante. Como el año pasado, vamos a pasar a Leclerc. Vamos a ver si está apretando. Sí, se está apretando. Estamos ahí al filo del... No, estamos empezando ahora. Yo creo que ya sufrí el desgaste. Bueno, vamos a entrar, yo creo que un pelín antes de la estrategia. No sé, entra en la ventana. Voy a dar una vuelta más. Y ahora sí. Vamos a entrar. Vamos a meter el duro. Ah, mira, se podía decir la vuelta ya. Eso está bien. Vamos a apretar ahora. Lo que tenemos delante a Leclerc. Lo quitamos. A ver, vamos a apretar en esta vuelta. Es una vuelta rápida. Vamos a ver cómo vamos la parada. Que sea buena. 2,5. Bueno, estamos muy bien. Y ahora calentamos mi mático y... Vamos a pegar a Ocon. Esto creo que puede aguantar más. Vamos a pegar a Ocon. No, de momento nada. A ver, Alunso tiene a Ocon y Sainz delante. No tenemos mucha batería. Pero nos conviene... Ah, tenemos el tema de la agresividad. Que quizá no sea bueno tenerlo tan tan... Bueno, si habíamos adelantado. Y mira, ha subido muy alta con esos adelantamientos. ¿Cómo sube? Vale. Vamos a ver. Este que entré. Igual. Aprieta como alma que lleva el diablo. Bueno. No tenemos mucha batería. Y aquí este que vuelva a bajar el ritmo. Y esto está recargando. Me vale. Están alargando. Que esté caliente. Y la gente va apurando bastante. Es cierto que, bueno. Alonso sí tiene que andar primero con él hablando. Pero el resto... Esto lo ha entrado como mucho antes. Se ha adelantado a Hamilton. Que obviamente va... Con un medio usadísimo. A ver si van a medio... No, creo que vayan a medio blando. Mira, Pérez mete un blando. Verstappen también. Guau. Y Leclerc también. Bueno. Vamos a esperar a ver cómo se desgasta. Pero están empezando a meter mucha distancia. O sea. Una estrategia totalmente diferente. Russell también mete duro. Russell también mete duro. No. Russell está con el duro de inicio. Vamos a pasar mal. Con ritmo. Alonso tiene buen margen sobre Russell. Pero claro. Hamilton ya ha adelantado a Stroll. Y esto lo va a pasar bastante mal. Y a ver hasta dónde les llega el neumat. Pero ya las diferencias son grandes. Estrolla está con Russell. Que bueno. Russell es que Russell... O sea. Cuando va a meter el... El neumático no ha entrado a Russell. Efectivamente. Russell no es enemigo. En teoría. Pero... A ver. Que aquí estamos también encima recargando. Y nos damos cuenta. Estas cosas. Vamos a dejarlo ahí. Bueno. A estrategia es realmente diferente que ellos. Bueno. Bueno. No. No. Estos epilepsy han hecho un meido blando. Parece que no era... Buen. La verdad es que el duro... Que muchos han hecho duro blando también. Bueno. Aquí si vamos a ver apretar un poco. Parece que estamos malos. ¿Cuál diferencia tenemos con Hamilton? en alguna diferencia con hamilton es esto que se queda un poquito lograr la condición con blando y los delante ya tienen desgaste bueno, estrategias equivocadas las que hemos hecho aquí es un cuarto y un sexto que no va a estar mal sin ninguna opción de luchar por la victoria, 4 al final una vuelta rápida y a Russell ahora que no tiene un blando tres vueltas restantes, bueno, pocas luchas pero es cierto que no está muy lejos de hamilton entre comillas cuatro segundos, pero bueno, no merece la pena así de bueno, vamos a acabar así sin mucha pelea en la última vuelta con victoria Verstappen Verstappen cruza la línea de meta y gana hoy Pérez Leclerc y hacemos cuartos con Alonso y sextos con Astral Lando Norris en pantalla bueno, estoy de Verstappen, segundo Pérez Leclerc, Alonso, Hamilton y Stroll en una posición de parrilla cuatro primeros no se menean ya estoy viendo, esta vez está más atento al tema de los neumáticos por si, bueno, la gestión que hacían en los libres y demás es muy pareja lo muestro, más o menos hacen medio blando, medio blando, blando los entrenos, algunos hacen alguna cosa diferente cosas que han llegado a hacer medio duro y luego otro entreno con un blando blando porque yo creo que al final ya no se llevan siempre un blando lo uses o no ahora se llevan los dos que usas y fuera entonces yo creo que eso da igual entonces más o menos las estrategias han sido las mismas y luego para la carrera al final tienen los mismos juegos que nosotros quitando a lo mejor el tema de blandos que usen alguno más en entreno que si gestionan bien que muchos solo gastan uno cuando solo tienen que gastarlo y por tanto tener alguno nuevo para la carrera blandos y duros van a tener siempre uno y no más para estrategias aunque de momento estamos yendo a estrategias de una parada o al menos estrategias no hace falta más usar más neumáticos medios y bueno tengo el patrocinio sacamos aquí esto de momento hay que esperar a la siguiente carrera pero de momento estamos vivos en el objetivo de racha que sería 1.400 que nos vendría muy bien ya digo porque vamos a tener que hacer cositas el Eclésima tiene líder 40 puntos 31 Verstappen vamos a ir con 31 también 30 Pérez otro sexto con 18 estamos terceros en constructores perdemos una plaza se adelanta Red Bull que venía desde atrás estamos a 10 puntos de Ferrari y con cierto imagen sobre Mercedes vamos a ser terceros Red Bull los más rápidos ah sí suman 25 puntos nos sumamos puntos al final estamos un poco lentos en paradas solo tenemos dos puntos 238 a 0.99 mejor a 0.1 décima del mejor no han sido malas paradas pero lejos hemos descansado estamos empezando a acumular eh cansancio no se ven aquí todos me gustaría ver ya sabemos que estamos a qué tiempos estamos pero bueno el décimo está al pin bastante bien vamos a ver ahora que mejorar también los ingresos los objetivos como digo y las garantías que va a haber mucho gasto y hacer mucho diseño porque vamos a cambiar un poco la la estrategia mira aquí eh lo doy mejora veremos en qué mejora no sé en qué habrá mejorado aquí hemos que ha subido a la media pero no no en qué ha mejorado me preocupan algunas irregulares del túnel de viento parece que hay coherencia en los datos arrojados por lo que el desarrollo de piezas no se ha visto afectado pero el rotor principal no arranca ni deshacera todo lo sobre que suele hacer nada más tengo todas conmigo para sugerirlo dada la importancia me gustaría cerrar el túnel de viento para investigar adecuadamente este asunto para hacerlo tendremos que poner en pausa todos los proyectos de diseño de piezas en curso pero si no investigamos el problema ahora puede que pueda empeorar puede que no haya ningún problema pero prefiero prevenir que curar pues esto es un problema son cinco días de retraso y vamos a tener las piezas teóricamente pues justo para para tenerlo para la siguiente gran premio creo que vamos a dar de hecho pues aquí estaba estos cinco días pues se nos va a ir justo pero bueno creo que realmente esto hay que hacerlo no podemos no hacer bueno bueno fórmula 2 chaire daru bala y bueno aquí tenemos el tema de que hemos destruido un chasis y un alerón delantero aparte de como ha quedado un poquito el motor y la caja de cámara el coche de Alonso y y no solo eso sino las piezas a ver dónde se veía esto había un sitio donde se veían las piezas que estaban también gastadas aquí el alerón delantero de este coche está un 57% no se nos está diciendo o creo que no nos está diciendo el tema del rendimiento no estoy seguro podemos comparar quizá efectivamente esto no quiero ir con el coche 2 no realmente no 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 está marcando como que hay una diferencia de rendimiento no está marcando exactamente lo mismo a pesar de que claramente pues aquí cae bastante y el alerón del coche 2 debía estar mejor porque es nuevo porque el chasis pero hay piezas muy malgastables conocimiento tenemos 100% pero bueno no se está marcando como nada lo que sí queremos hacer es usar necesitamos un chasis más y un alerón delantero más por si las moscas en ese caso vamos a tener que fabricar uno más y un alerón delantero lo que sí vamos a hacer luego cuando diseñemos es hacer las piezas es hacerlo con con intensivo para que los ingenieros ganen más experiencia en las siguientes piezas son mucho mejores algo que habrá que hacer así podemos comenzar un nuevo diseño estamos mejorando en instalaciones el túnel del viento y el simulador que al final nos hemos permitido hacerlo pero esto está en proceso así que bueno no sé si ya así parece que podemos hacer ya un anos de fabricación vale estar equivocando vale bueno pues lo vamos a dejar aquí lo que hemos hecho también es marcar los objetivos de desarrollo del personal que tal vez se puede puesto aquí carrocería grafía de brinámica le hemos puesto efecto suelo a un ingeniero a confianza con a nuestros bajados y lo vamos a ir mejorando capacidad de respuesta a ver las habilidades y la comunicación que mejoren ahora nuestro tiene una relación excelente de mucho más tiempo puesto análisis del coche y aquí hemos focalizado en la innovación a ser respecto como digo en el tema del equipo de boxes estábamos descansando porque se nos estaba poniendo ya bastante cansado el equipo seguimos mejorando estos números a pesar de todo pero estamos es cierto que bastante atrás pero bueno el tema del cansado está bastante controlado aquí todavía seguimos un poco descansando luego voy a bueno descansando esto no esto sería más el tema de construcción descansos un poquito antes de esto pero estamos ahí eso producir cansancio y el tema de pistola de ruedas veremos luego el mes que viene que focalizamos para intentar estar un poquito más delante porque claramente aquí somos el séptimo equipo empadado con el farromeo y el resto de equipos están sacando bastantes puntos ya han tenido dos paradas rápidas red bull etc así que bueno en la F2 cheire dominando en F3 vegano beach así que bueno seguimos con el perfilado pilotos perfilando así que bueno a ver si poco a poco vamos teniendo más info siguiente carrera Melbourne todavía no tenemos una probabilidad de 21 pero no tenemos la previsión meteorológica hace que tarda más supongo que con la mejora de las instalaciones esto lo mejoraría así que un poco a ver que tenemos ahí me preocupo un poquito las piezas del tren de potencia de Alonso que yo creo que ya dejaremos esto para entrenos y vamos a poner modos para la carrera así que bueno a ver a ver cómo lo hacemos qué diferencia así que nada muchas gracias aquí me despido hasta luego vamos a ver vamos a ver